Sin la música, la vida sería un error, escribió Friedrich Nietzsche, un alemán filósofo. Él veía la música como una forma de transgenerar las limitaciones del lenguaje y comunicarnos sin ningún tipo de barrera. En un ensayo de la revista Friedrichs & Jodosi, Jerry Gustav fue un músico catedrático en la Universidad de Oxford, defendía que la música era tan primitiva y existía antes del lenguaje. Él asegura que el tarareo de una madre para calmar a su bebé es música, y que eso solamente existía antes que pudiera osalar. La música siempre nos ayudó. No se acuerdan la era la pandemia, como fue todo ese sentimiento de agilamiento y soledad. Bueno, ¿qué pasó? La gente salía a cantar a los balcones, se escuchaban música a todo volumen, pasaban videos online con Reyes, con DJs. Entonces, fue un momento donde la soledad no estuvo porque tuvimos la música para nosotros. La música es una herramienta para los que imaginas. Fue una herramienta para muchas personas, para rehabilitar a personas con enfermedades que afectan al cerebro, como el Parkinson o el Alzheimer. Que aunque olviden, la música les es casi imposible olvidar. Un ejemplo, a mí me ayudó mucho la música. Yo andando a la adolescencia me vi afectada con muchos adolescentes hoy en día, que es al mundo de la belleza. Solamente muchos se van a sentir identificados, porque solamente con la adolescencia se identificaron estos dos estereotipos, que son absurdos, que ya la verdad son muy absurdos, pero esa nena de 13 años no entendía lo que pensaba. Pero su única salvación fue la música. Es mi única salvación. Es impresionante como esos ritmos repetitivos que nos conectan con nuestros sentimientos y sí sentimos vulnerables. Y se están preguntando, ¿cómo sirve la música para hacer todo eso? ¿Cómo es posible? Bueno, la música en cinco palabras es terapia. La música hace que tu cuerpo, tu cerebro lo estimula y produce dopamina, la encargada del placer y la relaxación. Platón citaba que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. La música puede cambiar tu actitud mental, puede cambiar tus riesgos fisiológicos. La música puede ayudarte y es muy poderosa. Hay que saber cómo usarla y las herramientas especiales. Y aún así, ¿ustedes piensan que vamos a vivir sin música? Yo creo que sí. Y con toda esta información que yo les acabo de dar, quiero que les pongan a reflexionar sobre por qué aún sigamos criticando a gente que escucha otro tipo de música. En este siglo todavía sigamos criticando a gente que escucha otro tipo de música, siendo que tiene mal gustos. Hay un montón de variedad de música, hay muchas. Así que hay un montón de músicas y espero que puedan funcionar en ese tema. Hay no existe la música buena o la mala, solo tienen diferentes músicas para estar en el espacio. Así que chicos, la música no se critica, la música no se critica. Muchas gracias.